Hablando de mi persona, como era en 2012 yo era presidente, y en 2014 yo era presidente, entonces por esa razón yo siempre he hecho gestiones, siempre he presentado documentos, todo lo que pidieron los señores de las autoridades, y por esa razón yo siempre hemos luchado, no queremos porque no queremos abandonar nuestro territorio, porque es chimborazo, nosotros pagamos a Cantón Araucí el predio, cuantos años de vida, es chimborazo, porque nosotros no queremos pasar a la provincia a cañar. Sí, la gente y todos mismos estamos perteneciendo como territorio global, como tenemos 674 hectáreas, todo eso nos ha pertenecido a la provincia de chimborazo. ¿Las escrituras, las partidas, todo eso, a dónde han sabido pertenecer? Eso les menciono ahorita porque desde antiguo somos residentes, o sea que han sido residentes de Jubal, entonces así han hecho la escritura, está inscrito en Cantón Araucí, y de las partidas de nacimiento, eso yo quisiera rogarles también a los señores de autoridades, a ellos que verifiquen, porque todos nuestros abuelos, todos han estado inscritos en la parroquia Chupayas, todos tenemos partidas allá y no es posible que digamos, bueno ahora unos 5% por ahí, hay alguna gente que está inscrito en la provincia de cañar, pero no es posible que digan, están todos inscritos allá. Conscientemente y no, las autoridades no queremos que dejen así en esta comunidad, además haciendo a veces pelear a la gente, discutir, no es posible, entonces queremos que vean los documentos legales y que se solucione lo más pronto, porque en este territorio no es posible, compañeros, autoridades de cañar que entren acá y invadir este terreno, queremos que defiendan. Nosotros como jóvenes, nuestro pensamiento, nuestra ideología, no es que nosotros queramos pasar tan fácilmente a la provincia de cañar, como nosotros vestimos las mamacitas que visten aquí, es netamente provincia de Chimburazo, porque siendo de otra provincia, siendo de cañar por ejemplo, hubiéramos tenido yo que ese pelo, puesto sombrero blanco, ¿no? Todo lo que son las cédulas, partidas de nacimiento, tenemos registrado en provincia de Chimburazo, Cantón Alaucí y provincia, digamos, en parroquia de Chupayas.